Entra, Ramírez, y séntete por ahí y quítate el caminote, carajo. ¿Qué es Ramírez? ¿Quién eres? ¡Ya! ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí vengo por lo mío, por el buen. Aquí vengo como la nieve, para que no me pongan ni los ojos. ¡Tonto! Hay que hacer algo más, siéntate y quítate el caminote y oigan lo que oigan y ahí no te muevas. Todo depende de ti. Si te interesa, pa' ti pa' siempre. Si te interesa, a otra cosa, mariposa. Si te interesa, a otra cosa, porque querer a uno que no lo quiera, eso no es cosa de hombres. ¡No, pero no es de hombres! ¡Y tú eres un hombre! ¡Yo, si no! ¡Siéntate ahí! ¡Tápate la cara! ¡No, oigan! ¡No, oigan! ¡No! ¡No, oigan! ¡Jo, oigan! Oigan lo que oigan, oigan lo que creas, y de ahí no te muevas, que algo fueras ganando con lo que quieras. ¡Que no programes! Por mi vida te juro que cuando te muevas daño, lo pierdes tú. Voy a ir allá a matar. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Y callado! ¡Y callado! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy en la boca del bolsillo! ¡No veo nada! ¡Hoy acá! ¿Puedes hablar delante de este señor? ¿Puedes hablar delante? Es un amigo mío. ¡Puedes hablar! ¡Adiós Felipe! ¡Bio! ¡Mi María! ¡No es lo queните! ¡Hoy que esta evenidina! ¡No me ha contado lo que le pás a ti pecho! ¡Qué es lo mismo que me pasa aquí! ¡La mi mide anduvia! ¡La mi me nosotras y dormir! ¡Sigo lo pego a mamá! ¡No Felipe! ¡Te lo sabrán porque he salado a me! ¡No me decida a mi María! ¡No perdones! ¡No perdones, a Santa! ¡No perdones! Yo me senté que yo me divirtiera, escúchame, ciudades raras, catedrales de Rusia, muchas pirámides, pero en toda la torre que subió fue el nombre de... ¡Chichita, lo que me disculpa! ¡Ah! Ella nos aprendió que está escrito Anacleto de mi alma, en la pirámide de Roma, en la torre infiel de Hilton, en las pirámides de Pisa y hasta la góndola del Pilar. Con lo que nunca en los viajes. ¡Ay, pensáis que yo todo lo cantaba para idiota! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, ay, ay!